Y hoy se disputarán los partidos de la fecha número 11 de la Liga Postobón. Medellín será local, el Envigado será visitante, mientras el Atlético Nacional tendrá fecha aplazada por la Copa Suramericana. El Rojo, tras ganarle a Patriota, recibe a Uniautónoma con la intención de llegar a los 22 puntos y acercarse más aún así a su clasificación. Envigado visitará al Huila del Pecoso Castro con la necesidad de sumar para mantenerse en el grupo de los 8. Envigado y Medellín, ambos en el selecto grupo de los 8, tendrán actividad esta tarde noche en la jornada 11 del fútbol colombiano. Los Naranjas con el objetivo de permanecer y acomodarse mejor en las primeras posiciones y el DIN con el objetivo de arrebatarle por fin la cima de la tabla al Deportivo Cali. El primero en actuar será el Naranja, que desde las 4 de la tarde visitará al Guillermo Plaza Salcid de Neiva para medirse ante un recuperado y motivado Atlético Huila que viene de golear 5-1 de visita al Tolima. Por su parte, el envigado espera continuar con su buen desempeño de visitante, condición en la que acumula tres victorias en el presente torneo. Independiente Medellín cerrará la jornada de hoy recibiendo en el Atanasio a Uniautónoma, equipo que despidió a Jaime de la Pava y que llega tras perder como local 0-3 ante Nacional. Para el técnico Hernán Torres, equipo que gana no se toca y por eso repetirá la nómina que venció el sábado 3-1 Patriotas. El juego entre el DIN y Uniautónoma será a las 8 de la noche en el Atanasio Girardot. PASICIENCIA PASICIENCIA Gracias.